Le doy un modo brutal el agradecimiento por la propiedad a las autoridades municipales y autoridades del municipio de por eliminarnos este espacio en el cual nos podemos expresar libremente y decir que ni todo es tan lento ni todo es tan malo. Yo tengo una doble función aparte de ser vecino de la zona, he visto una revista que se ha ocurrido en el barrio, revista vecino, que hubo la oportunidad de estar viendo con vecinos, con conocimientos, y tuve la posibilidad de poder acceder a cierta información. El tiempo es activo, son nada más que tres minutos, y yo en estos tres minutos quiero tratar de resumir al máximo, y voy a tratar tres temas, pero voy a tratar de centralizarme solamente del cilindro, diciendo que en primer lugar, me consta cómo ha trabajado fuertemente este consejo municipal con la seguida caldeza de la zona, la cual no solamente se ha preocupado, sino que se ha ocupado de poder mantener contactos y poder mantener vínculos con distintas fuerzas vivas y sociales de la zona. Pero lamentablemente, yo creo que el esfuerzo que ella encabezó con el resto de los consejales se ha chocado contra una cruel realidad, y la cruel realidad es que a mí me queda la percepción que no se ha podido hacer todas las cosas que este consejo municipal, todos los planteamientos que es del consejo municipal, que hubiera deseado. Cuando la seguida intendenta nos hace una lectura del contrato, cuando comienza... Yo tengo aquí una copia del contrato, y tengo una copia de la memoria distintiva, en la cual, para todos los vecinos que la quieran tener, me la piden, me dan un papelito con la dirección de mail, y yo luego se la hago llegar. Pero yo quisiera simplemente leer una partecita del contrato, que fue precisamente la que la seguida intendenta leyó, donde dice que la intendencia se obliga a otorgar ante él, puede leer una audiencia y sigue el texto. Más adelante, el mismo parrofo dice, ante la arena, que podrá incluir un centro polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial, y los servicios condenos complementarios los mismos. A ver, dice, podrá. Podrá. No dice que va a poner que hacerlo. Dice, podrá. Este convenio expresa que este cumplimiento se tiene que quedar en 24 meses con una prisión de 12 meses más. Por lo tanto, 12 meses más lo estamos yendo, un año más, cambian los periodos de gobierno, cambian los partidos políticos, cambian todos, y acá ahí se podrá. Quiero culminar, nada más, con un argumento muy concreto. Expresa que dentro del predio, claramente, ¿no?, que se va a mantener el espacio cilíndrico, el anfiteatro cilíndrico, y que se va a mantener el Jerez de Infantes. No hay nada en la conchita de verifútbol del club oriental. Aparentemente, 150 niños que juegan al fútbol van a ser desalojados, sin tener un lugar donde practicar fútbol. No van a tener. Pero, por otro lado, tampoco dice quién va a administrar el Jerez de Infantes, y tampoco dice quién va a administrar el anfiteatro cilíndrico. No está expresado, ni en el contrato, ni en la memoria ejecutiva, sin el intento. No está expresado. No lo dice. Yo creo, y sin ánimo de ser ofensivo, me gustaría poder ver, porque tengo muchísimos más argumentos para poder decir. Yo creo, si yo pudiera decir muchas más cosas, yo diría que la intendencia, con respecto al tema cilíndrico, habló mucho, concretó poco, y no me costó ver la verdad. Porque hay muchas más cosas para decir que por qué cayó, por qué cayó, por qué fue declarada desierta, por qué fue declarada desierta, la licitación de la Feria de Valencia. Si me hacen tres minutos más, yo les pico, porque me queda una... Lo dejo colgado. Lamento no poder, lamento, yo soy respetuoso de los tiempos, lamento no poder decirlo, pero simplemente yo se lo tuve que expresar. Hay motivos, hay motivos por los cuales cayó la licitación de la Feria de Valencia, se declaró desierta, y no fueron expresados en este camino. Muchas gracias. Gracias, vecinos. Gracias, vecinos. Bueno, a los que quedaron, le voy a dar la palabra a la intendenta por lo que planteó el vecino de la revista El Vecino y después al prosecretario. En primer lugar, lo primero que quiero contestar, porque está vinculado con el prosecretario también, es que sí considero un disparate que no se haya resuelto lo del cambio de nombre de la calle por Ordulio Varela. Acá todos saben muchas cosas respecto a mi vínculo con Villa Española y a los años que estuve en Juan Vicente de Arco, Esquina Tomás, Claramón, muy cerquita, el 20 de febrero de 2030. Así que, en ese sentido, un compromiso porque estaba averiguando. Primero que nada, quiero decir que no es responsabilidad de la Junta Departamental de Montevideo. Esto es lo primero que quiero dejar en claro en honor a los ediles de todos los partidos políticos. Es un tema de la Comisión de Nomenclatura que tendremos que resolver nosotros. En segundo lugar, yo quiero creer que el vecino que habló primero estaba muy nervioso y por eso me trató de mentirosa. Creo que no quiso decir eso y que lo que quiso fue hacer algunas preguntas que lo hizo en tono de afirmaciones. Porque, en realidad, el documento es un documento público que está, obviamente, en la página web de la Intendencia de Montevideo y me imagino que ahora también en la Junta Departamental de Montevideo porque todos los documentos que la Intendenta firma con el Secretario General son públicos, se colocan en los medios que la mayoría de la gente usa y además está desde hace una semana en la Junta Departamental, o sea que es más público aún en este sentido. Nada más lejano... Yo simplemente digo que usted no nos dijo toda la verdad. Bueno, es una manera eufemísticamente. Entonces, por eso dije que usted estaba nervioso y cómo se expresó. Entonces, yo creo que vale la pena que las dudas que usted tiene puedan ser aclaradas respecto a por qué no se aprobó el proceso solicitatorio. Porque es cierto que dije uno de los elementos de por qué no se aprobó. Hay muchos más y seguramente quizás no solamente a usted a muchos más les interese por un motivo de economía de tiempo, no por ocultar nada. No lo dije porque aparte todos los argumentos están en la declaración que también es un documento público de dejar desierta la licitación. Y lo mismo en los otros temas. Entonces le voy a pedir al Prosecretario que es quien trabajó en el proceso de negociar el proyecto de decreto que está en la Junta Departamental. Fue parte de la comisión que negoció con Antel para que no quede ninguna duda ni sobre quién va a administrar ni lo que va a pasar con ninguna de las cosas. Empezando por el tema de por qué se declaró desierto. Disculpa. También dijo que el Consejo Vecinal participó en esto y nos enteramos por la tele las dos veces. No, no, no dijo eso. Pero el Cilino no participó en el Consejo Vecinal. Sí, dijo, sí, dijo. No, no, no. ¿Lo dijo? No, no, no. Lo dijo terrible, mire. Buenas noches. Me parece que es importante aclarar porque hay temas que son opinables y que es válido que los vecinos puedan opinar una cosa u otra. Lo que no es admisible para nosotros que no contestemos es cuando se queda una sombra de dudas sobre un procedimiento o una licitación que ahí puede haber otras cosas. Entonces, tenemos que decir por qué... El vecino preguntó por qué se declaró desierta. Pregunta por qué se declaró desierta. Se declaró desierta porque hay un equipo técnico de la Intendencia de unos 14, 15 técnicos profesionales especializados en temas de licitación que estudiaron la propuesta de la empresa privada que quería hacer llevar adelante el procedimiento del cilindro y tuvo cuestionamientos de dos naturalezas. En primer lugar, el proyecto arquitectónico que presentaron generaba discusión al punto que los arquitectos de la Intendencia hubo un informe favorable y uno que no era favorable. Por lo cual, ya generaban dudas sobre si el proyecto arquitectónico cumplía o no lo que quería la Intendencia. Y en segundo lugar, que fue lo que terminó definiendo el asunto, es que era un proyecto que requería una inversión de muchos millones de dólares y la Intendencia tenía que tener la seguridad que el empresario privado que iba a llevar eso adelante tuviera esos dólares porque no queríamos que iniciaran algo y que quedara abandonada la obra. queríamos garantías de que esa plata estaba. Ellos garantizaban una forma de financiamiento que llevaba mucho tiempo. Pedimos una documentación que implicaba que acreditaran que tenían 18 millones de dólares para iniciar todo el proceso de obras y no lograron presentar ese documento. En el momento en que no presentan ese documento la Intendencia declara desierta la licitación. Eso es así. no hay más misterios. Tanto no hay misterios que yo invito al vecino o a cualquier vecino de acá de este cabildo a que podemos acordar con el Consejo Municipal traemos el expediente que es un expediente público y está a la vista para que cualquiera de ustedes lo pueda leer y ver ahí los fundamentos de por qué se declaró desierta. Así, por si hay un problema de credibilidad lo que podemos decir están los papeles y están a la orden del Consejo Municipal y de los vecinos para que lo puedan revisar de la primera hoja a la última todo el proceso licitatorio. Respecto al tema de Antel el acuerdo tiene está escrito en el convenio que se firmaría con Antel la preservación tal cual se estableció acá y evidentemente esa preservación implica que es una gestión con los vecinos. Eso está aclarado dicho y la Intendencia de Montevideo se compromete de alguna manera a que toda la gestión vecinal que se ha llevado adelante en los distintos puntos que tienen que ver con el cilindro se van a mantener y es más nosotros queremos que se profundicen y en eso Antel está de acuerdo. En lo de Obdulio Varela que también está en la órbita en la que nosotros trabajamos por supuesto que vamos a revisar el expediente y nos comprometemos a dar una respuesta al respecto. Gracias. Gracias.